Pero poco a poco se fue asentando el cuadro Tuzo y empezó a tener la pelota, empezó a buscar por derecha con la habilidad, el desborde constante de Jorgen Damm. Por izquierda el vaquerito no ha hecho lo propio, pero Toniel, que estaba impreciso también en los primeros 10 minutos, se fue soltando y ha sido una pieza clave importantísima para Pachuca. Así es, y en esta tejada busca a Mañón, se le va, golpea de derecha y se le va por un costado. Y como tú dijiste, mejor los primeros minutos de Veracruz, bien parado, con mucha intensidad, con mucha inteligencia, y este que le hace al Zuli, una tejada, que le hace una finta y que se queda solo frente al portero y que la tira en costado. Pero aquí empezó el concierto de Jorgen Damm. Y aquí empieza, y aquí empieza, y esta es la jugada en donde Toniel la tira hacia un costado, ¿no? Segundo palo de Lufián Pineda y que se le va por muy poquito, porque tendría que haber sido gol. Yo creo que había ahí un escarabajo o algo ahí en el pasto y le dio la pelota y se fue la primera oportunidad grande que tuvo Tuzos de Pachuca. Pero Jorgen Damm hizo otra vez, con permiso, Chilos Pizze fue bailando, tira la diagonal, Leonín Pineda salió, cortó y luego se quedó con ella. Y ya no pudo Marco Bueno terminar la jugada. Pero ya Pachuca empezaba a ser mejor en el terreno de juego, a tener variedad, a tener llegada, a tener profundidad. Y a generar peligro, por supuesto. Vean aquí, cómo se descuida la saga. O Toniel en un saque de banda, la deja botar, y dentro de la hija remata prácticamente los descuidos que Veracruz empezó a pagar. Concentrado completamente los centrales de Veracruz, ¿no? Y esta es otra jugada, el Romita Rojas, levanta un centro. Y bueno, es el que cabecea, muy bien Pineda. Aquí está, esa es la del gol. Sí, esta es Tafoya, mira cómo se queda. ¿Cómo se queda Tafoya? Qué fácil lo resuelve. Qué fácil se ve lo que hace O Toniel Arce, porque mete el cuerpo, sencillo, deja atrás a Tafoya. Sí, que si lo toca. Y le queda además a su perfil, ¿no? Claro, que si Tafoya lo toca es pénal. Sí. Porque se tira, o sea, él la tira larga, acá está. Intenta agarrarlo todavía. Sí, claro, intenta agarrarlo, sí. Le queda como, le queda justo para su pierna izquierda y define al segundo palo. Nada que hacer para el portero. Y esta es otra de O Toniel con derecha, también intentando fuera del área. Aquí marcó, bueno, mete el servicio, aquí es el gol, el gol, el gol, el gol, el gol. Llegó Toniel, ha sido. Arranca Pachuca, el tercero, gol. Gol, 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 el gol del Tuzo. Aparece Carreño y el...